Mira, esto tiene que ver con lo que planteamos en su momento en la campaña proselitista de que Marcos Juárez tenía varios ejes, es lo que planteaba la Unión Vecinal para estos cuatro años. Ejes importantes, como por ejemplo la obra de Cloaca que se está realizando, el traslado del centro universitario que se está realizando, las obras que tenían que ver con pavimentación que se llevaron a cabo, la venta de terrenos que gracias a Dios habíamos prometido 150 y ya van más de 200, y también estaba el programa Oscuridad Cero. Y este programa Oscuridad Cero, precisamente con la gente del Departamento de Iluminación, acá con el señor Edgardo Menara y todo su equipo, se hace el lanzamiento en el día de hoy en esta calle Los Piamontes, donde van a ir 30 columnas hasta llegar al lugar donde se realizan eventos de gran cantidad de público que todos conocemos como la cantera. Definitivamente, lo que están viendo ustedes, seguramente después tomarán imágenes, son un modelo de columna distinta, un diseño distinto, que tiene que ver precisamente con la ubicación del material, que son caños que se usaron en su momento para gas, y que hoy están en desuso y a la venta. Nosotros hemos ubicado ese lugar y hemos visto que el caño tiene una pared de 5 milímetros, o sea, con esto quiero significar, para que todos lo entendamos, que es un producto de un calibre muy grueso, que nos permite pensar que va a durar muchísimos años, y en el desarrollo, que creo que son 9 metros, 9 metros y medio, algo así, el caño, se ha diseñado este modelo de columna para que por caño salga una columna. ¿Qué pone el municipio? ¿El vecino debe poner algo? ¿Cómo es la conjunción? Bueno, hay de las dos modalidades. A ver, la municipalidad tiene una ordenanza vigente para aquellos sectores donde evidentemente el vecino hace su propio acopio, que el acopio pasa por la parte lumínica, o sea, los faros, las luminarias y el cable. Que por supuesto, el equipo técnico le asesora cuántos son los metros que tiene que comprar. Y también está el producto nuestro, bueno, ahí en esa ordenanza, la municipalidad pone la columna y la mano de obra gratis. Y las bases. Y las bases. En los casos nuevos, será donde la municipalidad ejecute en su totalidad y después envía el cédulo de pago al vecino. Pero una cosa no interrumpe lo otro. O sea, nosotros simplemente queremos avanzar de la manera que lo permita la modalidad 1 o la modalidad 2 para poder cumplir con el programa de gobierno.